¡Suscríbete! 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 tristeza que más se bendecida que todo el tiempo amaba a Dios Dios es bueno se dice con tierno amor porque estás triste ya no estés triste yo estoy contigo en tu pena y tu aflicción y yo estoy contigo cuando estás triste si estás enfermo ahí estoy yo yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo en tu aflicción ahí está que obule gloria a mi padre Dios me lo bendiga ahí lo esperamos déjeme orar por usted me da el permiso claro que sí a ver déjeme pongo acá mi amor solo quiero nadar y hacer tu voluntad soy amado reglado mis pecados han sido dados en el Dios envió su amor con su condición tengo vida ya mía porque mi alma no lo decía y me dio su fortuna y me vengo a dar toda mi vida aquí venimos llegando a la ciudad de México adivino cierreño aquí está un poquito fresco aquí viene mi compa Meli bien contento de Tecate desde Tecate tocando el caminante en el Pace así es y es el rojito que le vas a dejar sin trabajo ya sé que emoción no es pues aquí estamos ya estamos bien contentos de estar llegando aquí preparándonos para todo lo que viene aquí en Toluca bueno bueno en la ciudad de Toluca y en el Estado de México con cielos abiertos aquí estamos donde está la mesa del Estado de México aquí en Toluca y ahí está el banderón miren así es recuerden que ahorita vamos a estar aquí en el Heaven Fest y vamos a estar en vamos a estar tomando también video de Emilio Cortés Gil vinimos a darnos a este la vuelta y pues miren aquí estamos con nuestros hermanos de Azaf saludos saludos puro drum drummer baterista de Azaf y luego bueno miren aquí estamos ahí en el en las letras para que digan que si venimos oye si venimos este muchacho es el más vago del grupo Azaf es el más tremendito cuando le diga algo fíjense que no lo estén correnteando ahí con un cotorreo medio suave usted lo cree hermano usted lo cree miren la cara que hace parece que no parece que no que no rompe ni un plato aquí con mis hermanos de Azaf van a salir en el redimido vlog así es ahí estamos bueno saludos a todos ya saben miren estamos aquí en la que es como un zócalo aquí y pues aquí ya me mareé un abrazo un nuevo sentido una educación que es ministra del señor jesucrista un estilo de merengue desde argentina mando un saludo mi brother bueno saludo a toda la gente que ahí va a ver este video somos de Córdoba Argentina y bueno traemos el merengue así que bueno a todos los que nos quieran seguir pueden buscar en las redes sociales como un nuevo sentido oficial tenemos videos tenemos todos los temas ahí en YouTube en Spotify pueden buscar todo así que para que conozcan nuestro músico ya que estamos con el brother así es es un gusto conocerte igualmente mi brother y pues ya van a ver y pronto en argentina así es pronto en argentina y ellos en chihuahua y no se pierdan este redimido vlog ahorita vamos a agarrarlos tocando y vamos a grabar este fortuna y amor si te vive pero grita que el corazón de Portugal vamos con el negro y el corazón y el corazón el hijo del rey y su redimido cierreño aquí estamos en Ixtahuaca en la desviación a Santo Domingo así es y como se llaman los tepaches aquí los tepaches flores así es vamos a vamos a probar mire gente de de chihuahua siente aquí el tepache es diferente miren nomás miren nomás ahí para que agarren el dato y pues ya estamos aquí ya andamos aquí este esperando unos viejón ya no llenamos porque nos dio a probar tantito yo si quiero más aquí siguen probaditas y así es pues vamos ya en camino a Emilio Portesquil y este ya listos casi listos para el Cielos Abiertos Fest que rollo saludos aquí el bueno Tuli de Pulsa Producciones saludos a todos así es y en YouTube para el rey mío blog chido chido así es y pues miren aquí andamos con los tepachitos los tepaches de los flores que se ve frío pero con el tepachito te quita ahí andamos y pues bueno venimos de Toluca ya con victoria gracias a Dios y pues vamos a Emilio Portesquil ahorita nos vemos vamos a hacer otras tomas de los que está el tepache hermanos hay pa que se den un quemón especial el Señor el Señor el pastor y nada me faltará entre mi a los campos me hagan descansar un favor el rito suerte paso confortar la mía el Señor el infarto de nada me faltará me dedica a los campos con nada descansar un favor y respos mi pastor bien confortar la mía uuuh 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 confortar la mía uuuh uuuh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Beticiones!